¿Cuál es el resultado de la muerte? Dices que tú no has causado todo esto. Dices que no tienes la culpa. Veamos quién es más diestro a la hora de matar. Tú o yo. Moisés, Ramsés, cuando os miro aún veo a esos dos niños que se criaron juntos. Como si fueran hermanos. He venido a decirte que se avecina algo que yo no puedo controlar. ¡No! 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 ¡No!